La noticia lo sorprendió y al mismo tiempo produjo una fuerte reacción de molestia entre locatarios y dirigentes de Ángel Mó. Y es que un decreto firmado el penúltimo día del anterior gobierno y por el ministro de Economía, le revocó el título de zona de interés turística no solo a este, sino que a otros lugares de atracción, como el río Futaleufú y Tenglo, por nombrar algunos. En el típico mercado en Portomón, la presidenta del Sindicato de Trabajadores dijo que se trata de una medida que será analizada en profundidad con otros sindicatos y personas que se verían afectadas por el tema. Según la dirigente, lo que más se teme por estos días es que los sitios queden desprotegidos y por ende cualquier privado reclame el lugar y levante otro tipo de construcción. El año 1975, otros lugares fueron denominados como centro de interés turístico, designación que debía ser renovada para regirse bajo la ley de turismo que está en marcha desde abril del año 2012. Solo seis organizaciones territoriales cumplieron con la tramitación, por lo que se espera que, contando con los requisitos, tanto Ángel Mó como otros lugares, a quienes hoy se les revocó la designación, puedan tener una nueva oportunidad.